hola mi gente cómo están hoy les traigo una rica receta de unas sopes de carne de res aquí tengo mi carne de res son dos libras de carne de res y lo voy a hacer con chile guajillo miren aquí tengo cinco chiles guajillo ya los tengo cocidos aquí están y va a llevar una mitad de chorizo va a llamar poquitos comino como tres pimientas negras cuatro clavitos y cuatro ajos y le voy a poner cinco pimientas gordas de las pimientones eso es lo que va a llevar mi guisado de res chorizo y yo aquí tengo mi masa miren que es masa de maíz tengo dos tacitas de masa de maíz y ahorita les voy a mostrar yo nada más para mis sopes que es lo que le voy a poner pero primero hay que hacer el guisado de res primero aquí tengo ya mi carne lavadita ahora la voy a picar bueno miren aquí ya está mi carne picadita ahora la vamos a poner a abrir y aquí tengo ya mi aceite bien caliente y aquí nada más yo le voy a poner una cucharita de sal nada más de lo que viene ahí está ahorita la voy a tapar para que se empiece el coche y ahí ir soltando todo esto mientras que yo hago la carne vamos a moler la salsa mientras que la carne se me está dorando aquí está ya mi chile el ajo los cominos la pimienta negra chiquita el clavo el pimiento y le vamos a poner un pedacito de cebolla aquí está y aquí ya nada más le voy a poner yo poquita sal como la carne ya tiene ya no más de la puntita de la cuchara ahí está es todo lo que va a llevar mi salsa y poquita agua aquí ya voy a hacer yo mi masa yo nada más le voy a poner un puñito de sal para que vaya agarrando el sabor la vamos a mezclar y aquí tengo ya mi agua yo le voy a poner agua pero si le va faltando ustedes ven aquí estoy batiendo ya mi masa ustedes le van poniendo agua también como ustedes vayan viendo que le va faltando le van poniendo ahí está esto es para hacer mis sopes ya voy a empezar a hacer mis sopes miren yo los hago así pero también los pueden hacer en la tortillera pero a mí se me hace también bien así es si los quieren chiquitos o grandes ustedes los pueden hacer como ustedes gusten son como las gorditas pero como son sopes pero yo ya tengo mis gorditas allí y les dejo en mi inscripción en mi canal ahí está para cuando ustedes quieran buscarlo ahí está como ustedes se les haga más fácil así o en la tortillera es como a ustedes les gusta no más les estoy mostrando yo como los hago yo miren para mis sopes yo nada más le hago así en la orillita y ya ahorita ya nada más los vamos a poner en el aceite miren así le aplanan en la orillita y ahí está uno igual igual también le van haciendo así también en la orillita a ustedes que quede bien aplanadito así para que cuando lo pongan a frío la grasita quede ahí en medio miren así está la carne ya soltó toda su hojita ya se está dorando ahorita ya yo le voy a poner el chorizo para que se empiece a dorar poquito y ya nada más le vamos a poner la sal lo dejamos que se fría junto con la carne y luego ya le ponemos la sal ya le voy a poner la salta de chile ya nada más la dejan que hierva unos 10 minutos y ya está lista Aquí yo voy a hacer una salsita de chile japonés con dos tomates y dos ajos. Aquí le voy a poner ya el chile y poquito cilantro, pero ese va a ser nada más así en el molcajeto. Aquí le ponemos los tomates ya, porque ya está el chile cocidito, miren, y media cucharita de sal. Le quitan la cascadita si quieren y si no se la dejan. Aquí mismo yo le voy a poner el cilantro ya picado, miren. Ahí está, que quede así como quebrajadita nada más. Aquí ya voy a hacer mis frijolitos para mis sopes. Aquí están ya cociditos en mi jarro y ya tengo el aceite bien caliente. Para que sepan bien, bien, tiene que estar el aceite bien caliente para que tengan bien sabor los frijolitos. Los vamos a machucar con el machucador. Si ustedes quieren también los pueden moler en la licuadora, pero también puede ser con el machucador también. Aquí ya tengo mi aceite calentando. Ahora ya vamos a poner mis sopes a que se vayan friendo. Le van poniendo, ustedes le van poniendo la grasita en medio para que se vayan friendo bien. Le van poniendo, le van poniendo, le van poniendo, le van poniendo un poco de agua. Si ustedes los quieren bien doraditos los dejan más tiempo pero si los queden así que queden aguaditos no los dejan mucho tiempo. Miren estas ya están, ahora vamos a poner más. Vamos a preparar los sopes, aquí yo les pongo poquitos frijoles abajo y le vamos a poner el guisado de res arriba, bien surtidito. Ahora le ponemos su lechuguita también, le vamos a poner su queso y le vamos a poner su aguacatito arriba, la crema y vamos a preparar otro sope. Sus frijolitos también. Y su lechuguita. Y su quercito rallado fresco también. Y ahora le ponemos su aguacatito. Y su crema. Ya están mis sopes y yo aquí le voy a poner poquita salsa. Aquí está mi salsita ya preparada. Ahora vamos a ponerle poquita salsa. Y vamos a probar a ver qué tal nos quedaron nuestros sopes. Miren, miren qué rico se mira. Bien ricos. Vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Deliciosos, bien ricos. Están bien ricos mi gente. Vamos a probar otro. Riquísimo. Y con mi coca ya no me falta. Bueno mi gente. Miren este es con su queso fresco, su lechuga y su crema. Yo siempre uso para mis sopes crema de esta. Aquí está. Bueno mi gente. Espero y les haya gustado mi receta. Y un saludo para toda mi gente que me mira. Mis amiguitas de trabajo. Un saludo para Seth. Hi Seth. Bueno nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y denle un like. Nos vemos. Bye. Bye.